Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla No, no, muy bien Allá va, todo el mundo, a la rodilla Vamos allá ¡Pusila!